Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estáis? Ya sabemos nuestro rival de octavos de Champions. Es el Olympique de Lyon. El equipo francés, muy buen equipo, que ya puso en apuros al City de Guardiola esta misma Champions. Un equipo dirigido por Bruno Genesio, que tiene muchísimos buenos jugadores, muchísimos, pero yo voy a destacar a cuatro. Cuatro que son para mí el peligro de este Olympique de Lyon, que son Nabil Fekir, el internacional francés, Memphis Depay, el internacional holandés, Tanguy Dombele, el centrocampista objetivo de nuestro club en Barcelona, otro internacional francés, y la joven promesa, también francesa, Usam Awar. Estos para mí son el peligro, pero tienen a muchísimos jugadores, como comenté, como el lateral Mendy, etc. Pienso que no va a ser fácil, ojo, no tenemos que confiar para que no pase lo que nos pasó, nos ha pasado contra la Roma. Hay que ir muy mentalizado, y hay que ir, sobre todo, a competir, a dejar la piel, a dejar los huevos en el campo, que somos el Barça, joder, que tenemos que demostrarlo, y este año lo vamos a demostrar. El primer partido lo vamos a jugar en el campo del Lyon, y el segundo en nuestra casa, en el Camp Nou, lo cual para mí es una ventaja. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, y dejarme comentarios, para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y repito, vamos a por esa orejona este año, y nos vemos muy pronto, en mi próximo vídeo.